En este bloque compartimos la segunda parte del proyecto Casa Paso, el estilo de construcción que se usó y también los detalles de funcionalidad teniendo en cuenta las medidas del terreno. Claudio, ¿cuál fue la función tuya en esta casa? Me contrataron para diseñar la casa. Demolimos la antigua construcción y se planteó una construcción en seco. Un terreno con unas medidas muy particulares. Muy particulares, sí. 7 metros de frente por 70 metros de fondo, donde teníamos que distribuir esta casa y aprovechar todo lo que es la belleza del lote este, que es el fondo. Bueno, pero está muy bien aprovechado cada uno de los espacios, de los ambientes, tienen mucha luz, son muy funcionales. Tiene como un dinamismo la casa muy particular. Hicimos un buen retiro de frente, de 7 metros de frente, como para que entrara un vehículo largo y es donde plantamos los dormitorios que den al frente. Luego la circulación a la casa es por un pasillo lateral y accedes y tenés un ambiente completamente limpio y amplio y da todo al parque. Y un ambiente integrado. Totalmente integrado, exactamente. ¿Cómo es la aislación térmica que tiene la casa? Como es construcción en seco, se hacen en distintas capas. Es una estructura metálica, donde está cubierto por un material que se llama USB por fuera. Luego va un aislante, luego de eso lleva una capa de 3 centímetros de tergopol y afuera la placa de Super Boar. Y en el interior lleva el aislante térmico que es un isobre de 10 kilos de 100 kilos de presión, placa de USB y luego nuevamente se termina con placa de yeso de duro. ¿Cuáles son los beneficios de la construcción en seco? La rapidez, la velocidad en la construcción. ¿En cuánto tiempo se hizo esta casa? Y esta casa es una casa de 260 metros y se construyó en 8 meses. ¿El público se está volcando a este tipo de construcciones? Sí, no es algo normal. Siempre el público va a lo tradicional. Hay que venderlo y también tener la gente capacitada. Es sumamente importante porque esto es otro tipo de construcción, es mucho más veloz, es una construcción también que es muy práctica y muy térmica. Las capas hay que respetarlas. Si no se respetan las capas, no es un elemento térmico y va a tener problemas. Claudio, me encantó cómo está todo integrado a los espacios tan amplios que tiene. Así que te felicito por toda la propuesta y cómo lo resolvieron. Te agradezco por las felicitaciones y todo el espacio útil de la casa donde estás el 100% del tiempo es la cocina. Entonces la cocina se integró a una sala y toda esta sala da al exterior para que tengas una vista abierta a todo el parque. Buscamos la separación del terreno del lado del sol, cosa de que como va girando el sol te va dando la iluminación en los ambientes para que la luz entre y se vea luminoso. Qué bien queda una isla y cómo resuelve también la situación en una cocina, porque tenemos una mesa pero también tenemos una isla de apoyo que sirve como lugar de reunión. Esto es un complemento muy importante en las cocinas. Es muy útil, es como que te da una fluidez total. Acá se buscó una circulación alrededor de la isla con dos entradas independientes a cada ambiente. Se dividió la casa en el frente en los dos cuartos, entonces tiene doble circulación. Y la isla lo que te ayuda es a envolver y a cerrar el concepto del espacio. Muchísimas gracias Claudio. No importa, gracias a ustedes. No importa, gracias a ustedes.